Bien, muchísimas gracias, Yerian, y a toda la gente. Bien, quiero hacer un comentario en relación a nuestro presidente, el señor Danilo Medina. Y es que queda demostrado que el rencor, la arrogancia, ese comportamiento que hemos visto en los últimos meses de un presidente airado, molesto, soberbio, desde ese 6 de octubre, donde buscó imponer a un candidato, el señor Gonzalo Castillo, por encima de otros 5 o 6 participantes en unas primarias abiertas del oficialismo, poner a la disposición de un candidato, un gobierno, y aún así tener resultados muy por debajo de lo esperado. Cuando el presidente Medina hace una semana decía, ¿pero qué es lo que pasa si se supone que el coronavirus y las ayudas sociales y lo que hemos realizado en estos tiempos de pandemia se supone que han debido de favorecer a nuestro candidato? Que las ayudas sociales, los programas económicos realizados por el gobierno y todo lo que se ha realizado, no valió. Porque cuando el pueblo dice no, es no. No vale poder económico que valga. No vale utilizar todos los recursos. Porque no avanza. Y donde Dios no puso, no puede haber. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo que el pueblo dominicano buscaba en estos momentos era un cambio. Y eso se sentía. Pero no podíamos atrevernos a decir nosotros acá que iban a ganar o que iba a ganar la oposición. Señores, estos porcentajes que han presentado, que ha presentado la Junta Central Electoral a nivel congresual, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a nivel presidencial, la diferencia de puntos. Debe de servir de ejemplo tanto al Partido de la Liberación Dominicana como al propio PRM y demás partidos, pero a los dos principales. Debe de servir de ejemplo de que la gente o de que el horno no está para galletitas, como dicen. El compromiso que tiene el Partido Revolucionario Moderno en estos momentos, las expectativas que tiene la ciudadanía en Luis Abinader y el gobierno que pueda realizar son muchas. Es muy alta. Y nosotros vamos a estar vigilantes al igual que lo hemos hecho durante todos estos años del gobierno del PLD y el comportamiento y manejo inadecuado de las instituciones y de los recursos del Estado. Así lo haremos con el Partido Revolucionario Moderno. Porque como he dicho, no se trata de cambiar de color. No se trata de poner un partido para quitar un partido para poner otro. Se trata de que nosotros necesitamos garantías. El país, el pueblo, ha dicho basta. Ha dicho ya. Queremos instituciones fortalecidas. Queremos justicia independiente. Queremos una distribución equitativa de los recursos. Que el dinero no se quede solo con un grupo. Nosotros debemos de acabar con ese clientelismo y ese populismo. a veces hasta descarado como lo pudimos ver en estos procesos electorales. Pero no valió. No valió porque el pueblo dijo no. El pueblo dijo queremos cambio, queremos otro gobierno. Necesitamos salir de 20 años de un partido dirigiendo las arcas de la República Dominicana. la responsabilidad que tiene el PRM en estos momentos que logre garantizar un buen manejo del Estado, de nuestro país. Estamos en un momento de crisis sanitaria que no podemos dejar de lado. Estamos en un momento de crisis y no solo la República Dominicana, el mundo. Estamos en un momento de crisis económica. y nosotros esperamos que el equipo de trabajo de Luis Abinader pueda tener la claridez necesaria que necesitamos en estos momentos para dirigir los destinos de la República Dominicana. Al final, solo somos beneficiados nosotros, los dominicanos. Independientemente del partido político que esté. Cuando se hace una buena gestión, los únicos beneficiados somos nosotros. Son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestras familias, es el sector económico. Entonces, por eso debemos de abogar, estar pendientes, diciéndole al PRM que si lo hacen mal, en cuatro años también se van. Porque no es ganar por ganar. No es decir que obtuve la mayoría para hacer lo mismo. Porque nosotros no queremos más de lo mismo. Y será demostrado para el 2024. Hay un nivel de esperanza muy importante y muy alto en Luis Abinader y todo su equipo. Y nosotros vamos a estar aquí pendientes de todo el comportamiento y el accionar de cada uno de ellos. Por último, en estos minutos, dos minutos, minutos que me quedan. Señores, hacer un llamado al comedimiento. Le pido desde este espacio a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Evitemos las caravanas. No estamos en tiempos de caravanas ni de celebración. No estamos en momentos propicios para acumular más gente de lo que ya se acumuló en el proceso electoral pasado. Señores, nosotros podemos tener un desbordamiento de los contagios en los próximos días. Si bien es cierto que la tasa de mortalidad aquí se ha mantenido, los contagios van para arriba. y es la responsabilidad de cada uno de los dirigentes de no llamar a la aglomeración, de no llamar al tumulto, de que la gente mantenga la calma. Qué bueno que ganaron, qué bueno que hay cambio, qué bueno que vamos a salir del PLD. Pero no podemos olvidarnos de que el COVID, de que el coronavirus sigue ahí y que sigue muriendo gente y que sigue contagiándose gente. si la gente sale a celebrar de manera particular, ok, pero como dirigentes, como dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, lo más sensato es no llamar a caravanas, no llamar a aglomeramientos. Y qué bien que eran 16, ojalá fueran 50, pero no es tiempo para celebraciones. Si era necesario de alguna forma en los procesos electorales previos, ok, pero si ya ganaron, lo importante es que se logró el cometido que tenían. Vamos a ser un poco comedidos. Muchas gracias.